Nosotros venimos, o mejor dicho, por ahí, realizamos un homenaje el Día del Bombero y el aniversario de la institución, dos momentos claves para nosotros para recordar a todos los que pasaron por la institución. Bueno, yo hoy pensaba, digo, ya me han escuchado varias veces hablar de distintas cosas y de distintos momentos, y fundamentalmente en este lugar. Nosotros sabemos que la vida es un milagro. Y sabemos fundamentalmente los bomberos que la muerte es un misterio. Y que el ser humano, todavía, a ese misterio no le ha encontrado una explicación. Ese misterio que hace que muchas veces las personas tengan la oportunidad de irse de este mundo en la vejez. Otros que la tengan interrumpida la vida por una enfermedad. Y también sabemos los bomberos que un accidente interrumpe la vida. Y como nosotros sabemos muchas veces, porque estamos dispuestos siempre a ayudar, que la vida se interrumpe a través de un misterio. Y hemos escuchado muchas veces cuando la vida se va de las manos de nosotros en un accidente que justamente nos preguntamos por qué. Y nosotros hemos tenido ejemplos. Ejemplos de gente que a muy temprana edad, a raíz de una dura enfermedad, se fue. Y me acuerdo de Alfredo Reiti. Me acuerdo de Aurelio Urquiza, por nombrar alguno. Pero también a través de un accidente, como Rubén Colombini. Como Omar Urquiza. Entonces, ese misterio para nosotros nos tiene que llevar a valorar muchísimo lo que es la vida. Y hay que vivir cada momento a pleno. Porque no sabemos en qué momento el misterio de la muerte puede interrumpir nuestra vida. Y muchas veces la muerte nos da otra oportunidad. Y nosotros los bomberos lo vivimos. Cuando hubo vaccina, se cayó, tenía comprometida su vida. Y Dios a nosotros nos dio la oportunidad de que él viviera. Y ahí se producieron varios milagros. Ustedes saben lo que sucedió ese día. Con lo cual, yo les quiero pedir a ustedes, primero rendir homenaje, por lo que dije, a los que hoy descansan en este lugar y en otros lugares. Que no es precisamente este, pero bueno, nosotros tenemos el monolito acá. Pensar por ellos, por lo que le dieron a la institución, pero fundamentalmente por el valor que le dieron a la vida. Yo sé que la vocación de nosotros, está llamada más allá de una vocación de servicio, es un acto solidario. Y nosotros hemos tomado la solidaridad como una vocación de servicio. Yo sé que también hay gente que no lo comprende. Y el hecho de a veces de estar uniformado, por esos preconceptos que tienen, se hacen juicios de valor que son despectivos. Pero una fuerza como la nuestra no está constantemente en asamblea. Nosotros tenemos que ser disciplinados. Disciplinados porque la vida y la muerte necesita de que uno se discipline. Cuando uno lucha para salvar una vida, tiene que estar disciplinado. No se puede deliberar en el momento que una persona a nosotros nos necesita. Nosotros tenemos que actuar. Así que en honor a todos los que están aquí y han partido y han pasado por nuestra institución, es este día que nosotros les rendimos a ellos nuestro homenaje. ¡Gracias! Gracias por ver el video.